Muy bien mis amigos, continúo con más dibujos y por esa razón merece el mérito. Bien, voy a seguir entonces a la ley ya de adulta, ¿vale? Vamos a usar a la ley de adulta, acá mero, ¿sale? En esta hojota larga, tamaño oficio. Para que vean qué tal, mis amigos, van a ver otra gran obra, se los aseguro. Y esa comienza así, primero voy a hacer los lentes, ya saben, los lentes de la ley son lo más importante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!